Bueno y me siento bien Arrugaré mi nariz Y muevo mis pies Y mis rodillas Las muevo como quiero hoy Dientes para morder Sin preocupaciones Yo me siento bien Hoy aquí Soy muy feliz Y los amiguitos que más te gustan Tú le pones a Toki tu disfraz favorito Y tú aprendes ¿Qué cosas divertidas puedo hacer hoy con mi computadora? Ahora tu Discovery Kids Te trae nuevos juegos, nuevas actividades Y muchas sorpresas más .com es tu sitio favorito ¡Claro que sí! Ya regresa